Animar a todos los cartageneros a que también colaboren con Sodicar en esta marcha virtual, puesto que por la pandemia no se puede hacer como viene siendo habitual, de manera tradicional, en este año en el que el lema es enfermería y diabetes, donde hay que todavía agradecer y reconocer mucho más tanto el trabajo de los sanitarios, en este caso los enfermeros, como el trabajo que realiza Sodicar. Porque en plena crisis siguen manteniendo ese apoyo a las familias y siguen sobreviviendo a esta situación tan dura en lo económico y en lo social. Por tanto, lo mejor que podemos hacer para ayudarles es colaborar en esta carrera virtual y como bien ha dicho la presidenta de Sodicar, a través de sodicar.es o en las redes sociales, buscando Sodicar pueden ver toda la información de cómo colaborar y cómo participar. Se puede colaborar con esta marcha, con un donativo de un euro los niños y cinco euros los adultos y tendrán una limpieza dental gratuita de Practiser. Todos los colectivos que quieran apoyarnos, pues desde personas mayores, asociaciones de vecinos, de amas de casa, colegios y personas individuales, independientemente de, por supuesto, nuestro colectivo de personas con diabetes. En arroba Sodicar pondremos toda la información sobre este evento y que pueden llamar a los teléfonos de Sodicar 968-5294 y 968-5299-31. A las personas que quieran colaborar con la décima marcha solidaria virtual, unidos por la diabetes, que todo lo que recaudemos va destinado a Sodicar y a Diabetes Cero. Diabetes Cero es una fundación que lo único que pretende es llegar a conseguir la cura de la diabetes tipo 1. Entonces, todo lo que se recaude va para la investigación de la cura de la diabetes tipo 1. Se puede pasar a través de una cuenta que os vamos a dejar de Sodicar y también por Bizum al 00373.